Me muero al pensar que algún día este sueño llegue hasta el fondo del suelo y no recordemos nada este tiempo Me muero como aquel soldadito de hierro que aguanta de pie en la batalla con miedo temblando dispara y no quiero despedirme de estos años que no, no voy a dejarte de la mano Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor despertarme y que estés a mi lado y el sol pinte nuestra habitación Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor y algún día poder explicarte el porqué de esta canción Me muero al pensar que algún día este sueño llegue hasta el fondo del suelo y no recordemos nada de este tiempo Me muero como aquel soldadito de hierro que aguanta de pie en la batalla con miedo temblando dispara y no quiero despedirme de estos años que no, no voy a dejarte de la mano Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor despertarme y que estés a mi lado y el sol pinte nuestra habitación Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor y algún día poder explicarte el porqué de esta canción Oh, 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 oh Gracias.